Me parece mentira Se me lengua la trama cada vez que me miras No sé cómo esquivar esa mirada su sina Me da un no sé qué en todo el cuerpo Yo mismo lo creo Se recarga mi batería cuando te veo Y volvemos a los tiempos de Julieta y Romeo Se me olvida hasta el alfabeto Me dice todavía la teoría Es una mujer cómica de energía Es porque me dijo que estoy aquí Trabajas y quieres, quieres, no Quiero amor, me quiero Es como una epidemia Es como una epidemia Cada vez que te veo se me caen las medias Se me caen las medias Puede parecer una broma pero cosa muy seria Me da un no sé qué en todo el cuerpo Me da un no sé qué en todo el cuerpo Me da un no sé qué en todo el cuerpo Me da un no sé qué en todo el cuerpo Me da un no sé qué en todo el cuerpo Y no sé qué en todo el cuerpo Te quiero que esté Amor, te quiero Y te lo puedo Amor, amor, amor Te quiero Te, 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 te quiero